Sigue abajo Yo creo que ahora está bien, ¿no? Vale, perfecto Ahora bien, guay Hay que admitir que hacemos el labial A través de los ciervos, ¿eh? ¿Utiliza lo de seguir o no? Creo que sí Creo que no, que va a clics Interesante Está pegando la madera para hacer el... El molino No, en guaridas puedes tener los ciervos dentro o fuera Pero si los tienes dentro tú Tu oponente también ¿Veis que también el azul los tiene fuera? Si él lo... Si Semus los tiene dentro El azul los tiene dentro ¿O a qué prefieres? Seguir contra Kilis ¿Qué ventaja hay? Creo que seguir es mejor Aunque yo no lo utilizo Pero... No hay gran diferencia Está poniendo otro en madera Bueno, va a hacer FC el azul Esa es la ventaja que tiene Semus Tengo uno haciendo otra casa, ¿eh? A ver si utiliza 21 o 22 de pop ahora Pone el plis vidente de arriba No se... Eh... Se ha bugeado eso, ¿no? Ya está Arreglado Eso digo yo, meneré Semus es el único que te hace caso, tío Mírale Con todos los aldeanos en el mismo, ¿eh? Vale, Semus ahora ya sabe en qué lado está Así que va a venir por aquí Lo bueno para... Ah, iba a decir Lo bueno para Semus es que tiene aquí... No está mal el oro a la hora Porque Semus va a venir a atacar aquí Entonces no le pilla del todo mal Juito, Semus haciéndotela y se lo va, ¿eh? Semus sabrá que le gana en Dark Edge al Scout Uh... Está haciendo cuartel el azul, ¿eh? Subiendo al final los dos a la vez ¿El azul va a hacer arqueros? Esto es malo para Semus En Feud en Dark Edge Joder, micro de Semus Lo bueno es que el camello es un pelín más lento que el Scout Así que puede... ¿Cuánto es la velocidad? Ah, no ¿Qué? La ha salvado, la ha salvado Le viene forward, ¿eh? Salete, le viene forward Gabi, muchas veces por nueve meses Grande Salete, le viene forward a Semur Tres milicias Tres aldeanos Solo mandaba Ojo, ¿eh? Y Semur otra vez le ha fallado la comida ¿Qué le está pasando? Uy, 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 que se te cuela No es el camello y no quieres que suba Bueno, Semur subiendo a Castillo Vamos a ver cómo se defiende Esta es la segunda que se echa De hecho, Semur va... 0-1 No Va perdiendo 0-1 Que aquí... Esto va a cambiar todo el rato Semur utilizando un muro de piedra No se la juega ni un poco ¿Cómo reacciona Semur cuando la hacen forward? Eh... Se defiende, ¿no? Con el asedio Muro de piedra en el minuto 10 Chicos, tomar, eh Tomás nota Minuto 10 metiéndome un muro de piedra Voy a hacer una skill shot Voy a guardar Ojo, dormir por detrás ¡Ojo! Se la ha jugado un poco a Semur ahí, eh ¿Cómo se va a defender en base? ¡Ah! Con torre Mírale, 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 Semur Ya preparado Está ready Semur está ready Se le quiere hacer la envolvente Le persigue un oso Está cogiendo piedra ahora Sale Pero va tarde La segunda torre no va a venir pronto Es importante que Semur Deje aquí a algunos aldeanos Porque si no se le va a colgar por debajo Tiene la torre Tiene la torre Tiene la torre Tiene la torre ¡Ojo con Semur, eh! Se cierra enterito Semur Lo gracioso es que puede salir por aquí y romperle esta empalizada, ¿sabes? Pero bueno No vamos a quitar la ilusión Si hubiese tenido más sentido el muro de piedra aquí Le va a querer hacer lucha de torres Eso sí Pero mientras tanto Semur ya está preparando el ataque, eh Se viene Ve lo que va a hacer ¿Por qué cierra ahí atrás en vez de cerrar aquí? Y fijaos que ya se la está Le va a preponer aquí la torre Para hacerle lucha de torres Sale ¡Oh! ¡No! Se la ha roto No, no, no se la ha roto O sea Se viene el taller Empieza a salir los jinetes Atención, eh Atención No tiene nada en base, salete No tiene nada en base Si Semur consigue aguantar esta porción Cuidado, eh Williams ¡Vamos, Semur! ¡Vamos! ¡Que no puedes perder tiempo! Ahí está, ahí está, ahí está Semur ya está en foco Ya está foco, ya está focus Me gusta el Semur que estamos viendo, eh Eso está hecho No tiene piedra, eso sí La torre la va a perder Uy, esa torre del azul ¡Vamos, Semur! ¡Que no puedes perder tiempo! Solo más 14 de la hora por debajo ¡Vámonos! ¿Por qué haces Monasterio Si el otro está en feudal La madre que me parió Ah, el Monasterio va a bumear Ojo, ojo Salen con la Squid Wall ¡Le mata a un aldeano! ¡Atención! ¡Se puede con la Semur! ¡Vamos, Semur! ¡Madre mía! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Otro aldeano que pierde! ¡Y otro aldeano! ¡Abre aquí! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Pero cómo puede ser tan torpe! ¡Que tienes ahí los escorpiones! Bueno, cuélate, venga Está bien Mientras tanto, siga aguantando aquí, eh Siga aguantando aquí La torre sigue en pie Y ahora se va para atrás Si estaba ahí adentro ¡Ojo el KD! Porque Salen está sufriendo ¡Cómo se cara ese Brown 2K2! Lo que le faltaba ¡Y otro aldeano menos para Salen! ¡El ECO KD 6-0! ¡Atención! Metiendo Fletch y Salen Y atacar por ahí Semur con dos casas ¡Vaya multitas que tiene esta bestia! ¡Ataca al mismo! ¿Por qué atacas tres casas diferentes? ¡Por Dios! ¡Ataca esta! ¡Semur! Salen con la Pagni Tower Se viene para el Staur Es 2K2 el azul, sí Pero va a perder la torre Si pierde acceso aquí Le van a entrar, eh Semur necesita un mercado Y comprar otra Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Semur Se ha metido mucho el lancero de Salen Pero eso no creo que sea la mejor respuesta Tiene dos torres Vamos a ver ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que Semur pierde las ovejas! ¡Semur tiene comida! ¡Lleva atrás! Y tres vacas también, eh ¡Va por la torre Semur! ¡No le importa nada! Semur, muchas gracias por este que tiene hecho pesazo grande Quiero que sale, quiere buscar hacer una torre aquí Pero no tiene piedra porque ha tenido que gastar la torre Le está atacando al... ¡Ojo que le está atacando! Le está atacando Le puede perder un montón de alianos a Led ¡Está perdido un montón de alianos! Semur aguantando con el... ¡Que parto! ¡Que va a ganar el paquetón! ¡No me lo creo! Mientras tanto aquí sufriendo Ha perdido algún aldeano ahí, eh ¡Joder! Sigue perdiendo Los jinetes muy tocados ¿Dónde está ese monje? Ah, para eso era el monasterio para curarlos ¡Saca un monje! ¡Ha perdido un jinete! ¡No! ¡No puede perder los jinetes! ¡Semur va a perder otro! ¡Uf! ¡Está muy tocado ese jinete! ¡Lo pierde! ¡No! Ha perdido un aldeano Semur Está pegándole los aldeanos a la aldeana ¡No, no, no! ¿Pero por qué pierde tanta vida? ¡Ojito! ¡Ah! ¡Le está atacando a la torre! Ha perdido los aldeanos forward Eso muy malo para Semur Mientras tanto está haciendo una auténtica masacre Es así Y puede perder Va a perder la torre Y va a perder bastante ahí Pero se ha colado aquí Se ha colado ahí Puede meter los arqueros Y esto puede ser ya, eh ¡Uf! Como meta y los arqueros Cuidado, eh ¡Ojo! Semur no está prestando atención De multitar que le supera Le supera, le supera, le supera Le superó Le superó Se le cuela Vamos a ver si Semur Es rápido aquí Igualece Lo saca y lo descierra Pero no es bueno La partida está siendo una locura ¡Ojo! ¡Que se la hace, eh! ¡Ojo, Semur! ¡Hace una casa! No, va a ver, es muy lento Muy lento, muy lento, muy lento ¡16 hace anos, Semur! ¡Ojo! Que le intenta encerrar Semur Pero ¿Cómo se la ha hecho? ¿Cómo se la ha hecho? Este tío es una bestia ¿Dónde está? ¡Se va con los ardeanos Pa'lante! ¡Vámonos! Salet La verdad que está un poco despistado Porque tiene nueve arqueros Que podría haber hecho mucho daño Te lleva las ovejas Semur, su base es tu base ahora Todo pa'lante ¡Vamos! Se puede acoger mal Está haciendo Wario Van a salir A ver que está huyendo con todo Semur El centro urbano está Bajo amenaza Está a punto de clicar a Castillo Salet Eso sí Quiere acoger oro Semur También quiere coger madera Salen un arquero Salen un arquero Eso es un problema Semur tiene que cerrar aquí Semur tiene que cerrar ahí Pierde el último jinete ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde vas con las ovejas? Quieren clicar Quieren clicar Compra piedra No, ha vendido piedra De hecho Quieren clicar a Castillos Vale, Salet Tiene tres en comida Salet Eso también lo digo Salet de camino a Castillos No le da la madera Está haciendo algunas casas Semur Para defenderse Ojito que se trae el ariete, eh No le da la madera a Salet No puede reparar el cetubano Tiene que traerse el ariete Si manda dos aldeanos al ariete Le tira el cetubano Yo creo Está huyendo, está huyendo, está huyendo Está huyendo, está huyendo Tiene flechas Y esos arqueros pueden hacer mucha pupita Y algunos aldeanos tocados Decide huir Semur Necesitaba un escorpión ahí Viene otro ariete Cuidado, eh Cuidado que se pone tensa la cosa Que no sube a Castillos Semur con el Olin Mete los escorpiones Tiene siete escorpiones Esos escorpiones pega No hay nada debajo del cetubano Se carga el primer aldeano Ojito, ojito el cetubano Que está en peligro Vamos Semur Que lo has leído bien Pega a los aldeanos Toma Están cayendo un montón de aldeanos Es importante que lo caiga al centro urbano Dios, la masacre que está haciendo Seguro en la niete Lo consigue salvarse Llévate un escorpión aquí Que están corriendo todos Tiene aquí toda la eco Y no tiene madera No tiene madera para hacer un No hagas un minero Que no tiene madera para coger Seguro que no tiene madera La madre que me parió No va a poder hacer Ah, sal a la cuenta Sal a la cuenta Uff Me cago en la leche Ojo, ojo el camello El camello de Dark Hitch Que sigue vivo El escorpión tiene que cuidarlo Semur, eh Pegando con los aldeanos Como tiene que ser Ojo le pincha Vienen los hombres de armas Semur, una casa Una casita Una casita No tiene madera Ni para empalizada No tiene madera Ni para reparar Ni para empalizada Semur Que te lo vas No 17 aldeanos A 14 Ay, may, may Y sigue aquí con un montón De arquero igual Tío, se está cogiendo Tres aldeanos Ahora aquí Sale El otro tira en cero En comida, eh Como Semur también Pero ya está sacando Una catapulta Uf Necesitaba un poco de respiro Y se llevan las ovejas, eh Y las vaquitas Semur, Semur ¿Qué vas a hacer ahora? A ver Hay que decir Hay que decir una cosa Semur está más acostumbrado A jugar contra Tres aldeanos Que Salet Es ahí la ventaja De Semur Que saca ahora Que sacáis ahora Si sois Semur Una catapulta Ojo, vamos a ver La micro de Semur Tiene más rango Tiene más rango Está micreando Como si fuesen arqueros ingleses Ay, 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 ay Micrea No lo junte No lo juntes Victor Semur Que se la liga Que se la liga No, no, no Semur No puedes perder Los otros dos que te quedan Va con aldeanos Pierde una woman Puede perder la siguiente Hoy, 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 hoy Semur Los escorpiones Los pierdas Como me crea este tío Ojo Le queda un disparo Más en colina Lo puede hacer Lo puede hacer No Quiere sniper al escorpión Lo está reparando Semur Semur Got Ha pasado G to the G Semur se retira 51 de APM Que auténtica bestia Que espectáculo Ojo Conversiones Cero Ha matado 44 unidades Semur Va volando Este tío 44 Aldeanos máximos Creo que ha sido 20 No ha hecho muchos Maximum Villiers ¿Dónde está? Villiers Max 20 No, no ha hecho ni uno Madre del amor Esmoso Que partidaza de Semur Si señor Si hubiese mandado O sea En este momento Aquí La verdad que no tiene Muchos recursos Pero yo creo que Con que hubiese mandado Dos Hubiese reparo Un poquito más este Pues no sé Como de caro sería Pero si hubiese podido Reparar el ariete Un momento Es que está cerca Imaginaos que hubiese mandado Todos los aldeanos A pegar el centro urbano Con todos los aldeanos A pegar el centro urbano Hubiese sido buenísimo Madre del amor Hermoso Que partida No, está jugando en fortaleza No juegue fortaleza Semur Tío Que va a hacer en fortaleza Semur Bueno, gracias Semur Por esta partidaza Uff, que risa